la mala calidad en la imagen de mis vídeos es debido a sabotajes por parte de la empresa google youtube y si no sé qué pasa no sé de qué depende no sé no entiendo nada pero como estuve instalando y desinstalando cosas bien colorido bueno estoy teniendo problemas en el bíceps derecho de tanto jugar a esto es una herida de guerra cuenta como herida de guerra me pueden indemnizar por ello ya que para que me regalaron bueno me duele también la muñeca izquierda estoy herido por todos lados pero bueno la vida del soldado es así viste que va a ser bueno a ver vamos a hacer las heridas vamos vamos total la primera partida es para romperla ya tengo un problema ya tengo un problema no me deja ver las armas de windows de lorto no ustedes no lo ven pero yo si lo veo o sea mejor dicho yo no lo veo y las armas que tienen que estar ahí arriba del techo donde está papá y así No sé si te has armado o te voy a dejar vivir Te voy a dejar vivir porque soy bueno Ah, me cambié el mouse Por eso estoy girando tan rápido Porque cambié el mouse Porque la sensibilidad del mouse está muy viable Ponegente por todos lados Estoy redescalibrado Porque cambié el mouse Para ver si era esto que me parecía mal Y encima me estoy sentando más atrás Y encima y encima Entonces todo esto es giros En fin, te tengo que enseñar a jugar, pibe Te tengo que enseñar a jugar No sé qué es la escopeta ¿Qué hice con la escopeta? No tenía nada el guachín Un burdo principiante Bueno, acá tendríamos que ir al auto Porque tenemos paragolpes Entonces con paragolpes ya podemos hacer varias cosas Esto es una escopeta Es mejor que estas Entonces esto Con esto le tiramos Con esto Con esto Yo no tenía un rifle ¿Qué pasó con mi rifle? Mirá, está viniendo el guachín Está viniendo Se me quiere hacer el guapo Primer asalto Si Nada más Listo Bueno Entonces venimos acá Y le tiramos A este auto Le tiramos esto Y al Mioncat Por las dudas Por las dudas también Bueno, yo me pareció tener un rifle Pero ahora no lo No lo tengo tan presente Porque como no me deja ver la Pero no, boludín Quiero entrar ahí Como no me deja ver la cosa La lista de armas Entonces Ahí tenemos un problema ¿Viste? Bueno, a ver ¿Cómo estamos con esto? Estamos mal Pero vamos bien Estamos mal Pero vamos bien Voy a tener que usar las armas de memoria Porque realmente no sé No hay coger por acá No hay coger por acá No hay coger por acá No hay coger por aquí No hay coger por aquí ¿Ves? Esto sí lo podemos usar Ahora sí Ahora sí Quietita 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 ahí Pero quietita ahí Te dije Quietita ahí No rompás el auto Te hubieras muerto antes Me hubieras ahorrado un auto Qué feo que te maten así Qué feo Qué feo Y esta escopeta Debería ser mejor que esta Porque es azul Nada más Sí Recarga apresurada Sí Me parece que me pusieron En una liga de Novatos Porque realmente Esto no puede ser así Bueno Me llevo este fusil En lugar de este ¿No? Sí señor Me llevo esto En lugar de esto Sí señor Sí señor Sí señor Me llevo estas balitas En lugar de esto Y ¿Qué hace? ¿Qué hace? Estas balas Quiero No, no, no No, no No, no Está la zona K, está la zona K, hay que apurar el trámite, hay que apurar el trámite urgentemente. Un fraquito no, no? Bueno, no se que más llevarme, franquitos no hay. No hay franquitos amigos, no hay franquitos, no hay franquitos. Si hay franquitos, me llevo esto así. Ahí estamos, el sueño del pibe, el sueño del pibe y me voy con mi auto todo roto. No hay franquitos, no hay franquitos. Estamos yendo por el lado contrario, me parece. Ahora sí. No hay franquitos, no hay franquitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aseguramos zona, ya que tenemos auto, tenemos todo. Falta un poquito de nafta. Asegurar zona, estación de servicio, nafta. Puede ser, puede ser. No puede ser porque me sacaron. Muy bien, no te puedo creer lo que encontré. Muy bien, no te puedo creer lo que encontré. Ya está la zona acá. ¿Será posible? ¿Será posible? Bueno, me voy a urgente. Urgentemente, urgentinianamente. Dale, que la zona pica cada vez más. Dale, empuráte, empurátele. Empurátele, volú, empurátele. Empurátele el trámite, empurátele. Empurátele. Empurátele, amigos, una coronita. Una coronita. Bueno, al pedo la coronita, porque en la primera partida, viste cómo es eso. 31 metros. Vamos, Remo, tú puedes, tú puedes. Tú puedes lograrlo, tú puedes. Tú eres el campeón. No, 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 me desapareció la coronita. No podés ser tan hijo de pu. Me desapareció la coronita, amigo. Ustedes la vieron. Estaba enfrente mía y me desapareció. No podés ser así. Juego maldito. Eso es mala leche, ¿ves? Mala leche. ¿Qué problema hay de dejar la coronita ahí? ¿Qué problema hay? Jala, si es una coronita. Es de oro, no se tiene ni que oxidar siquiera. Bueno, estamos en el horno. De manera, el horno ya te lo aviso. Ya te lo anticipo. No, cachito. ¿Este cuánto tiene? Este tiene 67. Mucho más. Mucho más fácil, más rápido, más todo más. Bueno, estamos operando fuera de las líneas enemigas, ¿eh? Sí, así, de guapo. Y ya tengo que curarme otra vez. ¿Será posible? ¿Será posible esta zona maldita? Bueno, voy a buscar curaciones. Antes. Lo más antes posible. Otra vez viene la zona. No me da tiempo ni un segundo para curarme. Ya vuelvo a estar herido otra vez. Te has cuenta. No me da, no me da kits. Recuración, no me da, no me da los kits. No me da los kits. No me da los kits. Yo no estoy jugando a nadie, ¿qué pasa? Me noto atrás mío. Me voy a poner detrás del arbusto, si no me veo. Ah, ah, ah. Qué astuto que estoy. Bueno. La casa me quedó afuera, pero la República Oriental del Uruguay. Bueno, bien. Curaciones, curaciones. Bueno, estamos adentro. ¿Por qué está abierto el cofre? ¿Estamos todos locos? ¿Estamos todos locos? ¿Estamos todos locos? Vamos a cerrar la puerta para que no entre el chiflete. Pero cerrá bien la puerta. Está mal. Cerrá bien la puerta. Bueno, siete. Munición, demolición. Sí. No sé para qué, pero... Morirte, morirte, morirte. No, no se murió Morite, hijo de puta Morite ¿Dónde caíste? ¿Dónde caíste? Bueno, partidaza Queriendo sin querer Bueno, dale No me rompas la palabra Nada había, nada, nada Hijo de su madre Siete Tecnología de punta No sepa nada Bueno, no quería hacer eso Me quería esconder detrás de la piedra No, que la piedra desapareció Somos cinco Cinco, muchísima gente Vamos a jugar a osados total Vamos a perder No, no más acceso ¿Quién fue el hijo de su madre? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? No puede darle Sin ningún problema Está todo bien No sé dónde mira está No lo veo No lo detecto No lo tengo presente Bueno, estamos casi adentro No tenemos martillo No tenemos nada Somos cuatro La gente no se mata ¿Te vas a morir? Ahí está, boludo Lo tenés que morir Voy a una cronita No la puedo agarrar Ay, la repita madre Quedó en un lugar tan incómodo Ay, me muero Me muero, amigo Me muero, me muero Somos tres Ahí está la muchachada Ahí está Mirá dónde me quedó la coronita La reputa madre Le va a hacer propósito el juego Le va a hacer propósito Es así Maldad pura Una coronita a 40 metros Bueno, ya que vamos a perder Digamos Ah, es la misma Pensé que era otra Son otra ¿Qué está en el team? ¿Está en el team? ¿La muchachada está en team? ¿Qué está en team, la muchachada? ¿Un globo? No me había caído un globo Ah, bueno Ya te descubrí tu juego Ya te descubrí tu juego Coronita, no, ¿no? Sí No te puedo creer Que gané Con coronita En la primera partida No te puedo creer lo que hice No te puedo creer No te puedo creer Pero una de las mejores partidas Que he jugado nunca Una mega recontra super Hiper partidaza ¿Eh? Tremendo 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 Amigos, tremendo Bueno Lo dejamos acá Lo dejamos acá Espero que les haya gustado No olviden de darle like, suscribirse Compartir, comentar, darle a la campanilla Y nos vemos la próxima Qué loco Qué loco Che, qué loco Qué loco, ¿eh? Bueno Chau, chau, adiós Hola Mi nombre es Ramo Pérez Y te invito a que veas mis videos En donde te mostraré las ideas e inventos Que he estado acumulando a lo largo de los años Te espero Si te gustó algún video Bájalo antes de que Google y YouTube vuelva a borrar todos tus canales ¡Bájalo! 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 Gracias.